Muy buenas noches queridos amigos de Puitucu ¿Dónde están? ¿Hay gente de Belén de Urmiri? Sí o no, a ver, arriba las manitas, las cervecitas Vamos a compartir buenas canciones Para los amigos de MSM Producciones lo máximo Ahí estamos Martín Choque Estado Bolivia, ¿sí o no? Hey, hey, en vivo, en vivo Susana Vargas en vivo señores Zapato Hey, hey, hey Que rindo MSM Producciones Te di mi corazón y mi amor sincero Te di mi cariño, ay mi amorcito Te di mi corazón y mi amor sincero Te di mi cariño, ay mi amorcito Y si tú me quieres, como yo te quiero No juegues conmigo, portate bonito Y si tú me quieres, como yo te quiero No juegues conmigo, portate bonito Y si tú me quieres, como yo te quiero Hey, 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 hey Hey, hey Vengan a pasarnos Vemos a bailar Gonzalo, papá Zapatado Zapatado En vivo En vivo ¡Puedo de la Javier Copa, señores! Arriba, arriba Porque pues me gritó Júgase con fuego Dejen más de solo No te quejes luego Porque pues me gritó Júgase con fuego Dejen más de solo No te quejes luego Y si tú me quieres, como yo te quiero No juegues conmigo, portate bonito Y si tú me quieres, como yo te quiero No juegues conmigo, portate bonito ¡Puedo de la Javier Copa, señores! ¡Va más arriba! ¡Hey, hey! ¡Va más arriba! ¡Sí, sí! ¡Va más arriba! ¡Hey, hey! ¡Zapatado! ¡Zapatado, portate bonito, señores! ¡Zalino! ¡Las familias flores! Me di mi corazón Y mi amor sincero Me di mi cariño ¡Ay, mi amorcito! ¡Cuéntame! Me di mi corazón Y mi amor sincero ¡Va más arriba! Me di mi cariño ¡Ay, mi amorcito! ¡Zalino! Y si tú me quieres ¡Y si tú me quieres, como yo te quiero No juegues conmigo, portate bonito ¡Y si tú me quieres, como yo te quiero! ¡No juegues conmigo, portate bonito! ¡Rio! ¡Zapatado, portate bonito! ¡Ven! ¡Ven está la familia Copa! ¡Arriba, señores! ¡La familia Chimbala! ¡Riquito, pues! ¡Ven la familia Flores! ¡Eso sí! ¡Ven a la vacullo, vacullo! ¡Zapatado! ¡Zapatado! Bueno, ahora sí, comienza Vamos ¡Díselo! 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 No hay ni chiquito, no hay ni chiquito No hay ni chiquito, no hay ni chiquito Sí, sí, ese zapato, hey, hey, ese zapato Ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi amor Ay amor, ay amor, te llevaré en mi corazón Ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi amor Ay amor, ay amor, te llevaré en mi corazón Ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi amor Ay amor, ay amor, te llevaré en mi corazón Ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi amor Ay amor, ay amor, te llevaré en mi corazón Ay amor, ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi corazón Ay amor, ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi corazón Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi corazón Ay amor, ay amor, yo no te olvidaré mi corazón Rosaura, pero sin embargo, Rosaura, te estás engañando, Rosaura, pero sin embargo, Rosaura, te estás engañando, Rosaura ¡Arriba la cerveza, cerveza! ¡Bueneta la cerveza, muy duro, señores! ¡Bueneta la gente de Patrocina, la gente de Boliviana! ¡Rico! ¡Bueneta, José de Buto! Desde que te invito, no puedo olvidarte, invito A la pierna, algo me ha hecho, chiquito Chiquito bonito, ya no, ya no llores Estaré a tu lado, chiquito bonito, chiquito Chiquito bonito, ya no, ya no llores Estaré a tu lado, chiquito bonito, chiquito Chiquito bonito, estaré a tu lado por siempre Chiquito bonito, te amaré, te amaré por siempre ¡Rico! ¡Bueneta, Dodge! ¿Qué tal más grande, señoritas mí levers ¿Cómo baila, señores? ¡Para Audiocar! ¡Bueneta, personas, señores, buena! ¡Buenos días, buenos días! ¡Eso! El amor es lindo como el tamarindo, chiquito Al principio dulce, al final amargo, chiquito Chiquito bonito, ya no, ya no lloré Estaré a tu lado, chiquito bonito, chiquito Chiquito bonito, ya no, ya no lloré Estaré a tu lado, chiquito bonito, chiquito Chiquito bonito, estaré a tu lado porque Chiquito bonito, te amarré, te amarré por siempre ¿Dónde está Puchuco? A ver, ¿dónde está Belén de Urbili? ¡Eso! ¿Dónde está Pachuyo? ¿Dónde está Pachuyo señores? ¿Dónde está Pachuyo señores? ¿Dónde está la familia chitana? ¿La familia Copa? ¿Pero como ya flores señores? ¡Ricos! ¡Zapateo! Cerveza, pateña, cerveza, puteña, y a cabina Cerveza, pateña, cerveza, puteña, y a cabina Cervecita, guarí, para mí quisiera, y a cabina Cervecita, guarí, para mí quisiera, y a cabina ¡Arraquí! Cervecita, guarí, para mí, choque MSM, traducción, es lo máximo, toda Bolivia Cervecita, guarí, para mí Cervecita, guarí, para mí Yo no quiero chicos, chicos, ven, yo me dos días a visitar Yo no quiero chicos, chicos, ven, yo me dos días a visitar Yo solo quisiera, para mí, solita, y a cabina Yo solo quisiera, para mí, solita, y a cabina ¡Arraquí! MSM Record, de Martín Pásate, 20, 22 Reza, los compas Reza, los compas, señores ¡Vivo! ¡Ey! ¡Réjalo! Bueno, muchísimas gracias, seguimos con mucho más, sí, esto es Susana Vargas y su marco musical, los hermanos Ramos Ahora sí, cantamos, bailamos, al ritmo, al estilo único de Susanita Vargas Y esto suena así ¡Vivo! ¡Eso! Gracias, gracias Pasante, 20, 22 Bésalo, copa Para las cámaras de MSM Producciones En toda Bolivia, en lo máximo, señores Gracias por el dicho que ¡Apá, guapa, 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 ¡Suscríbete! 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 Mamita querida No me vas a llorar cuando yo me fallar Dentro de mi corazón siempre tu vivirás Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu quieres mamita Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu quieres mamita Pronto regresaré Mamita querida Eso ¡Rico! ¡Eso! ¡Pero de las mamitas señores! ¡Pero de las mamitas que estén desde el cielo! ¡Pero de las lindas mamitas señores! ¡Susanita, bájase vivo! ¡Un hermano musical, los hermanos Ramos! ¡Con cariño! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los hermanos de Yocaya! ¡Dónde está Yocaya! ¡Eso! ¡Suscríbete a Yucar! ¡El de Bolivia! Cuando me tuviste Dentro de tu vientre Tú me has querido Con todo el corazón Por eso mamita Nunca te olvidaré ¡Ay! ¡Suscríbete a Yocaya! Cuando me tuviste Dentro de tu vientre Tú me has querido Con todo el corazón Por eso mamita Nunca te olvidaré Nunca voy a olvidar Tu querés mamita Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu querés mamita Pronto regresaré Mamita querida Para sí ¡Suscríbete a Yocaya! ¡Suscríbete a Yocaya! ¡Suscríbete! ¡ één natal los famílios flores! ¡Los famílios flores, señores! ¡Arriba,�inhú! ¡Arriba! ¡Los famílios! ¡Simbala! ¡Los familia Skopá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los familia Copá! Ringo, ringo Por mi libertad, pecholita, malé Macheica, mosca, ni cholita, malé Por mi libertad, pecholita, malé Macheica, mosca, ni cholita, malé Dice agua esta, cholita, malé Sua chico está, ni cholita, malé Ringo, ringo Dice agua esta, cholita, malé Sua chico está, ni cholita, malé Ringo ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora sí Parece así Ojo Yo parto Yo parto boliviano ¿Dónde están los alfamos? 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 Arriba, arriba Dices no soy mi hijo y sulema Cuando jugas a mi sulema Dices no soy mi hijo y sulema Sí Para mí te quiero màntar sulema Yo estamos Yo estamos Y para mí te quiero màntar sulema Yo estamos Yo Quốc ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila el pasante! ¡Mira cómo vuelan los pasantes! ¡Una patecita! ¡Sí, sí! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Huecho, huecho, lo más buena, huele, lo más chulita marina! ¡No carribos de la chica, caro, lo más chulita marina! ¡Y se dice! ¡Huecho, huecho, lo más buena, huele, lo más chulita marina! ¡No carribos de la chica, caro, lo más chulita marina! ¡Para ti! ¡Mira cómo baila el pasante! 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 ¡Viva, viva! ¡Mira cómo baila el pasante! 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 ¡ Las familias, las familias chimpatas, las familias flores, el telur, el telur. Huecho, huecho, lo más buena, huele, lo más chulita marina. Tocas, rícone, cachica, chero, lo más chulita marina. Huecho, huecho, lo más buena, huele, lo más chulita marina. ¿Qué se dice? Tocas, rícone, cachica, chero, lo más chulita marina. Chau, 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 chau. Eso sí, eso sí. Su sonido marcas en vivo, en vivo vivo. Taqui a ríopá, tu suya ricojón. Taqui a ríopá, tu suya ricojón. Que hay un pan de quita, que me crece así en ti. Que hay un pan de quita, que me crece así en ti. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Vente la putuca! ¡Hey! 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 ¡Pásate, vente, bendito! ¡Soy gozano! Las cosas del amor, no me están gustando. Las cosas del amor, no me están gustando. Por eso me siento, que estoy embrujada. Por eso me siento, que estoy embrujada. ¡Putu, pup, 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 pup! ¡Dale, Luz! ¡Woo! ¡Dale, Bransy! ¡Woo! ¡Nueve, mamá y la vida como goza, señores! ¡La gente de Lecuituco! ¡La gente maravillosa de Buenos Aires! ¡Junto a Susana Valdés, hermanos Ramos! ¡En vivo! Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Que se caiga a puerta, porque es rendigiosa Que se caiga a puerta, porque es rendigiosa Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, muy duro Gracias, muy duro, gente hermosa, gente maravillosa Gracias, amigo Voy a estar En vivo Te vamos a llorar, cuando hay una en bailar Dentro de mi corazón, siempre tú vivirás Cuando regresaré, mamita querida Te vamos a llorar, cuando hay una en bailar Dentro de mi corazón, siempre tú vivirás Pronto regresaré, mamita querida Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar Gracias, muy duro Susana, más de los hermanos raros en escenario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!